Bueno, así ha sido siempre. Este tema se lo ha utilizado con múltiples propósitos, ¿no? Para encubrir, para soslayar, para negar, para ridiculizar, para todo eso, ¿no? Usted sabe que un ovni puede ser cualquier cosa, puede ser una mosca en el Bifan desde una cámara, puede ser un ovni. La palabra lo dice, objeto volador no identificado. No necesariamente es una nave extraterrestre, que es a lo que nosotros le prestamos nuestra atención, ¿verdad? Así es que, de que sea un ovni a que sea una nave extraterrestre, pues ahí ya depende del trabajo de investigación que se le ponga y para eso estamos nosotros, ¿no? Pero no ha habido mucha claridad tampoco sobre lo de Estados Unidos y Canadá, porque si bien el vocero de la Casa Blanca salió después a manifestar que no se trataba de objetos extraterrestres, sí, tampoco ha habido mucha explicación sobre qué eran, en qué contexto ni demás, y claro, también hay estos temas de las potencias y sus demostraciones de poder, ¿no? Y también lo que usted mencionaba, que se dijo que de alguna forma se ha utilizado este evento para encubrir otros temas y catástrofes ambientales que han estado ocurriendo incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las certezas que tenemos sobre que sean o no objetos que tengan que ver con la vida extraterrestre? La versión de Estados Unidos y Canadá nunca ha sido clara. Quisiera remarcar la palabra nunca, porque ellos han echado bolas de humo por todo lado, y bueno, eso sirve para las personas que aún están esperando que el país más mentiroso de este planeta les diga la verdad, ¿no? Lo que pasó hace dos semanas atrás fue que Estados Unidos, en su paranoia bélica, cruzó una línea roja. Para entender resto hay que saber un poco de geopolítica. Estados Unidos cruzó una línea roja reventando las tuberías que llevaban el gas desde Rusia hacia Alemania y a su vez hacia toda Europa, conocidos como Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y la matriz mediática de Estados Unidos paralelamente hacía un esfuerzo para contener la realidad de lo que estaba pasando en este derrame que hubo de 50 vagones de cloruro de vinilo, que es altamente tóxico y contaminante. Y encima cometieron otro error ahí en Ohio, que fue para deshacerse de esto, prenderle fuego, porque no es que explotó el cloruro de vinilo, le prendieron fuego, entonces difuminaron hasta 150 kilómetros a la redonda la muerte de animales y muchas cuestiones de esto. Pero el caso específico fue tirar una bola de humo con estos globos aerostáticos que están por doquier en el planeta, que siempre los echan a cada rato. El mismo Estados Unidos eleva más de 30 globos de estos al mes, los tienen girando por todo el planeta, incluso hasta en la China, y nunca se ha levantado polvareda con esto. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no están claras en este tema, cómo se maneja la geopolítica, pero nosotros en la ufología le hacemos un seguimiento a la geopolítica, lo que nos permite entender en su real contexto, cómo se maneja la situación informática, ¿no? Bueno, ahí tiene usted, es un desastre ecológico brutal, pero brutal. Pero ¿qué le puede importar a Estados Unidos si su mayor explotación hoy de hidrocarburos es a través del fracking? Si ustedes saben lo que es el fracking, ya se darán cuenta del desastre ambiental brutal que le están haciendo a este planeta bajo tierra. Existen poblaciones en Estados Unidos donde le sale fuego por la tubería de agua, fuego. ¡Qué locura! Y esto no se conoce, no se habla, no se dice. Mucho peor del real contexto del fenómeno ovni, refiriéndonos ya exclusivamente a tecnología que no corresponde a la aeronáutica convencional y de la cual nosotros tenemos muchas pruebas, ¿no? Ufólogo, usted, bueno, Jaime, que es uno de los conocedores de los avistamientos ovni en el Ecuador, trasladando ya nuestra arena a nuestro territorio, ¿qué debemos saber los ecuatorianos de esto también? Porque claro, uno lee un titular y ahí si lee que es un ovni, pues se interesa, pero luego no nos hacemos estos cuestionamientos como ¿qué conocimiento debería tener la población sobre esto? ¿Nos debe preocupar? ¿Nos debe interesar? Entre tantos años que usted ha llevado de investigación, ¿cómo lee esto? ¿Las nuevas tecnologías también te permiten como entender lo que pasa o no entender o por lo menos conocer qué hacen en otros países? Pero en el Ecuador, por ejemplo, ¿qué lectura le da sobre los avistamientos? Bueno, en el Ecuador realmente no hay mucha atención sobre este tema, en otros países sí, se le da más atención, 17 países ya lo aceptan oficialmente, y es por las matrices de información que se genera, ¿no? O sea, usted por ejemplo puede ver cómo se maneja la información a través de todos los canales y la línea editorial que manejan los medios de comunicación, por ejemplo, el ex ministro de la defensa del Canadá le dice al presidente de Estados Unidos, Paul Heller, le dice al presidente de Estados Unidos, señores, paren con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Ministro de la defensa del Canadá, pregunta, ¿ustedes vieron esa noticia en alguna portada, en algún periódico? No, claramente no. Pero si esta noche, en un concierto la Shakira se tuerce un dedo, a los 10 minutos está todo el mundo enterado por ese aparato manejado. Esa es la explicación gráfica que le estoy dando de este tema. Ahora, ufólogo, mucha gente se pregunta, ¿por qué Jaime Rodríguez ha visto, ha tenido contacto con vida extraterrestre y yo no? No, yo no he tenido ningún contacto. Pero ha tenido avistamientos. Con vida extraterrestre. Lo más cercano a extraterrestre que yo conozco es mi suegra. Miren, yo he visto estas naves unas 40 veces en mi vida, pero que las he visto, o sea, que no corresponde a la aeronáutica convencional. Todos sabemos lo que es un avión, un helicóptero, no, no. Miren, nosotros tenemos documentos gráficos oficiales avalados por el Ministerio de la Defensa de estos avistamientos, ¿no? O sea, esto al interior del Ministerio de la Defensa se maneja herméticamente. Ahora pregúntese usted por qué. Aquí la gran diferencia es la realidad que existe detrás de estos eventos y los comentarios que pueda hacer el medio público, ¿no? El público en general. Hay una gran realidad detrás de esto a lo que deberíamos prestarle una atención renovada, cuidadosa, objetiva sobre todo, porque detrás de este asunto de la vida extraterrestre existe un gran conocimiento, un conocimiento superior que nos podría ayudar a manejar conscientemente esta nueva era. Pero eso, el sistema mediático en este país no le ha dado atención. Quisiera hacerle escuchar, sí, sí, la verdad es que sí te rompe la cabeza porque, bueno, yo creo que más allá de que nosotros no hayamos visto naves o lo que usted ha tenido la oportunidad de observar, porque además se ha dedicado a intentar observarlo, sí, sí, siempre está esa inquietud, ¿no? De cómo es que aquí hay vida y podemos afirmar tan tajantemente de que no existe vida en el resto del universo, ¿no? O incluso qué hacer, digo yo, ¿no? Porque a veces uno puede encontrarse con situaciones, bueno, yo desde chiquita he pasado mucho tiempo en el campo y siempre surgen estas historias de algún campesino observando algo volador extraño. Siempre hay esas historias que están como emergentes en el campo. Yo tenía terror porque a mí hablaban de duendes, de cosas, y como que uno crea con esas historias que finalmente… Y como te portabas mal, decías, sí, me van a llevar, pero a mí, claro, ya me van a obtusir, no, quiero… Pero quería escuchar precisamente a Elon Musk, que le consultaban sobre este tema de Estados Unidos, Canadá, este, evitan, por favor, para que lo pongamos y luego comentamos. ¿UFO ha sido shot one over Alaska, Lake Huron, y Canadá? ¿Alien? ¿No alien? No, no, no. No, no. No, 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 no… o vida alienígena y creo que que lo sé SpaceX, lo hacemos mucho no creo que nadie se sabe más sobre el espacio en el discurso de Musk gente hay para todo y yo creo que mucho depende de la herencia cultural de las personas nosotros hace mucho tiempo venimos pidiendo al ministerio de educación que por favor pongan en las escuelas astronomía básica cuando menos para que las nuevas generaciones vayan entendiendo porque esto no es cuestión de creer esto es cuestión de entender el entorno cósmico al cual nos pertenecemos para muchas personas todo este conglomerado del universo se creó solo para que nosotros veamos las estrellas en la noche bueno está bien hay gente que debe pensarlo así pero si nosotros ya le dedicamos un poquito de atención empezamos a descubrir que somos parte de un entorno cósmico como se formó la vida tenemos elementos más que suficientes aquí a primera mano por ejemplo todos estos fragmentos de meteoritos que caen aquí en el planeta traen los cuatro elementos condicionantes de la vida carbono nitrógeno hidrógeno oxígeno el 70% de ellos traen aminoácidos y pirimirinas que son partes constitutivas de las cadenas genéticas y de las proteínas eso que quiere decir que la química en el universo es una sola los factores que gravitaron para la creación de la vida son los mismos no pueden haber construido esta mota de polvo en el universo llamado planeta tierra con unos elementos y todo el resto con otros elementos por favor o sea lo que pedimos es usar el sentido común nada más solo para cerrar Jaime sobre la cueva de los tallos usted ha hecho varios pronunciamientos que deberíamos conocer hay algo fuera de lo común interesante hay una película además ecuatoriana que se hizo hace no mucho que de verdad verla te genera un montón de preguntas es el lugar más trágico de este país en donde los militares sinvergüenzamente en complot con los ingleses permitieron que se roben todo lo que había al interior hace más de 30 años yo hice un documental en donde puse las 5 aristas que tiene esta mal llamada cueva de los tallos porque no es una cueva si usted dice cueva da la imagen de algo del tamaño hasta de una casa no esto es un mundo subterráneo nadie sabe dónde termina esto los ladrones de Inglaterra ingresaron ahí hasta 13 kilómetros y no faltó y les faltó muchísimo alguien sostiene que lógicamente está conectado con Bolivia nadie sabe la verdad de eso ningún gobierno le ha prestado atención a este tema porque eso no da votos al contrario está en la conciencia colectiva de que eso es fantasía hablar de seres de miles de años seres de 7 metros pero ahí está la evidencia sin embargo a tallos se le ha se le ha tomado únicamente como un referente pero ahí lo que se ha hecho es un latrocinio ahí se robaron los ingleses todo lo que había con la veña de los militares incluso los militares prestaron los helicópteros Puma para que saquen 7 cajas clavadas y en ese momento incluso invitaron al hombre más famoso del planeta que era Neil Armstrong un astronauta que recién había pisado la luna y tiraron bolas de humo siempre se crean estas matrices informativas alrededor de una bola de humo yo hice un documental me tomó mucho tiempo investigar eso como 3 años así es que si gustan pueden ver por ahí debe estar en el internet se llama tallos un mundo intraterrestre y miren ustedes las 5 aristas que tiene este tema no podemos hablar de tallos a la ligera no hablar de tallos en su real contexto me tomaría dos horas de hecho he dado conferencias más en el exterior que aquí sobre este tema muchísimas gracias le mandan saludos nada más decirle el viceprefecto de Pichincha reelecto Alessandro Tonelo que está muy entretenido escuchando la entrevista sobre todo cuando hizo alusión a su suegra muchas gracias había que ponerle una notita de humor solo falta que nos diga birri birri díganlo ustedes yo ya lo dije en su momento eso también tiene una historia eso también tiene una historia era un productor que yo tenía de televisión y me decía y que música le ponemos yo le decía pon ahí cualquier wiri wiri no es interesante solamente para cerrar donde usted la gente que tiene interés en estos temas le recomienda alzar la mirada a algo más mire oficialmente le voy a decir oficialmente para el ministerio de defensa los tres lugares que más avistamientos registrados y reportados tiene este país el primer lugar es el llamado triángulo del norte que está entre el nudo de mojanda cajas el cotacachi y el imbabura ese es el lugar de mayor cantidad de avistamientos que tiene este país el segundo lugar es el sector de las 3P playas puná posorja y ahí al frente en puná existe un cerro muy enigmático donde se ven cosas muy extrañas que se llama zambapala y aquí el tercer lugar es cerca de donde estoy las lagunas del cajas en donde hay mucha evidencia usted sabe que desde que aparecieron estos aparatitos mal llamados celulares pues este la evidencia se ha quintuplicado porque usted está en cualquier parte ve un aparato algo raro y le toma una foto le capta un video así es que tenemos mucha evidencia pero lógicamente tanto para el escéptico como para el fanático ninguna prueba es válida